La Fundación es una fundación pequeña, muy ágil, donde las cosas siempre fluyen. Nuestra familia, nuestros dos hijos, los hermanos de Alex, jugaron a hockey toda su juventud. Descubrimos que la Federación Catalana de Hockey tenía un proyecto para personas con dificultades y que tenían unas necesidades. Buscaban recursos y esto encajaba perfectamente en el proyecto de nuestros héroes, en las becas que cada año damos. El proyecto de Hockey Plus es un proyecto que ya se inició hace más de 10 años y es la integración de la gente con discapacidades intelectuales dentro del deporte general, del deporte federado. El éxito de este programa es que los equipos de Hockey Plus son uno más de todos los clubs, de todos los de Cataluña. Afortunadamente, comparten todas las actividades del propio club, las cenas que hacen, los desplazamientos, van a ver a jugar a los primeros equipos. Este ha sido la clave del éxito. Hace un par de años, la Fundación Alex hacía unas campañas para varios proyectos. Nos presentamos porque las características de lo que requería parecían que encajaban. Entrar en este proyecto a nosotros nos oponía un gran empuje para ofertar y para ofrecer a todos nuestros jugadores de esta liga material. Pero había que pasar por una serie de requisitos. Es decir, nosotros cada año, las becas Nuestros Héroes se vehiculizan a través de periódico Marca. A través de sus lectores votan a los proyectos que ellos consideran mucho más interesantes. Recibimos casi 100 proyectos y el de la Federación Cataluña de Hockey fue uno de los más votados. Y a raíz de aquí, pues bueno, ya salió el proyecto para adelante. Se hizo una magnífica gala con un gran trabajo de todo el equipo del señor Gabriel Masfurror y todo su equipo. Prácticamente hace algo más de un año que, pues en colaboración con la cadena Marriott y el Hotel Arts, celebramos la gala de la Fundación Alex, la primera gala de la Fundación Alex. Fue un acto realmente extraordinario. Más de 600 personas vinieron y compartieron con nosotros aquella noche. Pudimos hacer una recaudación importante de dinero que se destinó a estas becas y otros fines que tiene la Fundación. La Fundación Alex está amparada por el grupo de clínicas MI y Tres Torres en Barcelona y Minovarianza en Lleida. Y en este caso, pues todos estos jóvenes, chicos y chicas que participan en la Liga Hockey Plus, pues han sido revisados excesivamente en nuestra clínica y lo seguirán siendo en los próximos años. Sí que para nosotros era una dificultad económica importante realizar estas pruebas de estos reconocimientos médicos para las licencias, con lo cual el agradecimiento aún es doble por parte de la Federación Catalana. Lo único que ya puedo decir es mi agradecimiento personal de la Federación Catalana y que también hago extensible, que lo sé, de todos los clubes que integran la Federación Catalana de Hockey, a la Fundación Alex, porque sin ellos tampoco hubiéramos podido tener lo que hoy estamos disfrutando. Es impresionante ver la cara de los jugadores cuando reciben este material. El agradecimiento sincero, la mirada que tiene cada jugador y cada jugadora al recibir este material es impagable. Yo quiero agradecimiento a la Fundación Alex para ganar un saludo como el Bambas de Hockey, que es tan chula, que es irá súper bien y voy a dar las gracias a un petón y a disfrutarlas ahora. La Fundación Alex nos ha revelado estas guardas. Estoy muy contento. Muchas gracias. La Fundación nació para esto y, por lo tanto, lo que queremos es poder ayudar. El mejor regalo que uno puede recibir es poder dar. Muchísimas gracias a la Fundación Alex por haber conseguido la felicidad de todos los jugadores del hockey. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.